Vamos a explicar cómo se hace la lengüeta para la música, tanto para el clarinete como el sol en la música. Entonces tenemos aquí una caña que es especial para eso, por las medidas y por la calidad. La calidad de la caña está en que como este reno es arcilloso y al mismo tiempo hace mucho tiempo, por un lado es fuerte por la arcilla y por otro lado resistente porque ya está acostumbrado a toda velocidad del aire, porque la caña del menguante de Navidad dura años, ahí podemos ver una obra que se hizo en 1400 y aún está en las cañas intacta. Esta pared no la tiene en ningún cañas de España, esta pared. De aquí, pues las fábricas, las más potentes, las más dolentes, en Francia, pues se hacen las lenguas, las lenguetas para la música, y cuanto más abajo la tierra está, el canuto que decimos de la caña, más recha es la pared, cuando más recha es la pared, cuando más recha es la mejor chufla, o sea, más aguda que dicen, o sea, que solo salen los que hacen las las la caña que vendemos para hacer frautas, tiene que tener como mínimo de 27 a 30 centímetros o sea, que si aquí tiene de aquí aquí 25 no nos sirve aquí, por ejemplo esta no nos sirve porque el canuto, nada más de aquí, aquí esta a ojo, pero yo yo creo que está rayando los 30 centímetros eh esta a ver la 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 Gracias por ver el video.